Nuevamente pensando, ¿qué video podré subir para esta semana? Echando un ojo en Pinterest, vi a Venom y me dije, ya mero va a salir la película. Sería bueno hacer una pintura de él o de Carnage, ya que será el protagonista. No se diga más, vamos a pintarlo. Para agarrar inspiración, tenía que buscar referencias y ver los trailers disponibles. Tengo que iluminar todo y para el video de hoy, vas a ver una pintura realista. Pensando en lo que dije, quise indagar un poco más. ¿Has oído hablar de estas palabras? Realismo, hiperrealismo y surrealismo. Yo creía que el realismo es hacer dibujos o pinturas lo más realistas que se pueda. Tomarles fotos y presumirlas en Instagram. Pero no. El realismo fue un movimiento artístico que tenía como única finalidad la representación de la realidad de la vida cotidiana según la época. En palabras mías, básicamente pintar el campo, la gente trabajando en aquellas épocas, familias y reuniones al aire libre. Y lamentablemente no. No podemos incluir a Spider-Man ya que no entra en este estilo. Spider-Man podría entrar en el hiperrealismo y es aquí donde se pone buena la cosa. Ya que hablamos de trabajos de este estilo, se busca plasmar la realidad con una conexión y precisión superior a la de una fotografía. Destacando por la exactitud de los detalles. Y es este estilo el que trato de buscar en la mayoría de mis trabajos. Pero es muchísima inversión de tiempo, paciencia y esfuerzo para lograr resultados increíbles. Por ponerte un ejemplo, este artista comenta que tarda alrededor de 40 horas o incluso yo creo que hasta más. Pero si lo tuyo es hacer pinturas o dibujos desde tu imaginación, ¿te vendría bien el surrealismo? Según yo y mis fuentes de información, plasmar lo que se te venga de la cabeza. No necesariamente algo coherente, sino hacerlo a tu estilo o algo original. ¿Qué tal, my friends? Mi nombre es David y para este video vas a aprender a cómo pintar un cuadro hasta el resultado final. Y todo esto con el estilo hiperrealista. O bueno, tratar de llegar a lograrlo. Lo que necesitas va a depender de con qué material lo vayas a realizar. Puede ser con acuarelas, óleo, pintura acrílica o incluso colores. Pero en este vamos a trabajar con óleo. Que es necesario en trabajos como estos. Ocupará cinta masking tape, pinceles pero para detalles finos, una superficie de mezcla y el bastidor. Pero antes, tengo que prepararlo y usaré la cinta para limitar el área de pintura. Hecho esto, ya sabes que se tiene que hacer el boceto o si lo deseas, puedes aplicar la pintura directamente. Pero yo prefiero el dibujo para guiarme. El boceto se ve bien. Ahora la mezcla de colores que es lo mero bueno. Como en su mayoría, el color dominante es el rojo. No ocuparé muchos tonos, solo un blanco y negro para variar la intensidad. Ahora lo principal para pintar un cuadro es la idea. Puedes pintar algo sencillo, una flor, qué sé yo. Hasta algo más complejo y que ocupe todo el espacio, como es en mi caso. Y la verdad es que te llevará días, pero disfrutarás el proceso. Y según la edición de este video, fueron 4 horas de trabajo, pero son muchas más. Aparte, las que no ves. Quise añadir el nombre del personaje y se ve muy bien. Para este cuadro, las pinturas que estoy utilizando ya he hecho un video sobre ellas. Son las más baratas que puedes encontrar y los acabados no me quejo. Es importante la mezcla de colores y no usar directamente los que vienen en cada botecito. Y algo peculiar de esta pintura es que tarda bastante en secar. La dejé toda una noche y seguía igual. Así que mientras seca, unos días más, te contaré el cambio que hice y creo no notaste. ¿Recuerdas este tigre? ¿Qué tal, my friends? ¿Qué tal, my friends? ¿Qué tal, my friends? ¿Qué tal, my friends? Ah, nuevamente aquí. Y como ves, hay nuevos cambios como esta pintura del tigre Toño. Más pintura acá y allá y ya te hablaré de este cambio en el siguiente video. Más pintura Más pintura Más pintura Realicé una pintura o mural no sé cómo tomarlo pero el chiste es que ese sería un vídeo para el canal pero por una cosa y otra no salió la luz y ese fue mi lugar de grabación por unos días después me fui al cuarto de arriba y estaba muy feo el color de pintura así que decidí pintarlo de blanco pero aún falta por darle otra pasada así que ese será el lugar de trabajo por unos cuantos días más lo correcto para un cuadro es hacer primero el fondo y después el personaje principal pero para no gastar pintura yo hice el fondo y el personaje a la vez en este punto y con la pintura más seca ya estaba dando las pinceladas finales pero aún había mucho por hacer y en cuestión del bastidor hay de diferentes tamaños y eso te lo dejo a tu elección Afinando los últimos detalles te invito a que realices tu cuadro y me etiquetes tu trabajo en instagram creo que este ha sido mi mejor trabajo hasta la fecha o tú qué opinas espero te haya gustado el resultado y recuerda protegerlo yo en mi caso uso barniz para el acabado final te recuerdo que mi nombre es david y ese lienzo en blanco que tienes es una obra de arte esperando a ser descubierta chao chao